Las bondades de las fricciones corporales. La palabra fricción se deriva de los verbos restregar o frotar. Esta técnica consiste en tomar una posición de descanso para autotratar una dolencia a fin de reducir las molestias. Con solo restregar o frotar en la zona afectada, generando el calor y la presión necesaria para aliviar el padecimiento. Es importante destacar que esta técnica refuerza las indicaciones que haya establecido su especialista. Material necesario. Agua fría potable a temperatura ambiente. Esponja natural dura y rugosa del tipo manopla. Forma de realizar la fricción. La fricción se realiza por las mañanas. Se moja la esponja con agua fría y se escurre directamente hasta que no gotee. Se fricciona enérgicamente todo el cuerpo por delante y por detrás. Empezando por las piernas y los brazos. Y acabando en la zona del tórax y el abdomen. La fricción no debe durar más de 2 o 3 minutos y debe ser lo suficientemente enérgica como para producir un cierto enrojecimiento de la piel. Consejos y advertencias. No se puede establecer una duración exacta de la fricción. En el caso de personas muy friolentas, niños o ancianos, la fricción puede ser sensiblemente más corta. En verano la fricción será más larga que en invierno. Si al hacer esta fricción no se consigue una reacción de calor adecuada y agradable, habrá que utilizar fricciones parciales. La explicación es de lo más simple. Cuando sometemos el cuerpo al agua fría, se produce una constricción momentánea de los vasos sanguíneos que dura mientras realizamos la aplicación. Los métodos hidroterápicos funcionan mejor cuando se practican durante una temporada más o menos larga, por ejemplo, 20 días y luego se descansa otros tantos. Si lo hacemos permanentemente, su efectividad acaba por disminuir. Encuentra el paso a paso de esta excelente técnica de salud en...